hey qué pasa familia como está yo estoy bien y ustedes bueno pues estamos aquí en el primer combate del premier challenge que al que he existido hoy vale aquí en málaga y que bueno ha ido todo perfecto vale como veis bueno esto va a ser el episodio número 16 de combates vgc 2016 de la serie que tengo activa pero va a ser el primer episodio del premier challenge iré subiendo todos los días un camp un combate del premier challenge bueno una ronda digámoslo así y nada la primera ronda me tocó contra solidus ahí ven su equipo la verdad que estaba intentando o sea el minuto de él vamos él me lo está comentando que el minuto no le funciona mucho pero le gusta y que quería probarlo así que bueno chicos vamos a darle a que comience el combate como veis el lleva aquí ogre talonflake new to cangas can y yo llevaba doble primal magua y talonflake así que nada chicos vamos a darle que comience el combate espero que bueno como digo el premier challenge al que ha existido no me ha ido nada mal la verdad me ha gustado bastante hasta bastante entretenido he hecho amigos la verdad y nada hasta bastante guay él me empieza con mutui cangas can y yo le empiezo a ver con kiogre y mawai chico otra cosa lo siento este vídeo se va a subir tardes voy a subir a para las 11 o para las 12 vale para ver para la mayoría tarde para los de aquí de españa para los de américa pues no pero a ver porque pues chico como sabe hoy he estado todo el día afuera como digo he estado todo el día jugando el premier challenge la verdad he estado desde las 9 bueno desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y me va a quedar allí un poco más prometedme he venido para acá para grabar esto y para estar aquí con la familia en fin aquí su canción está mega evolucionando lo cual vimos que su mutuo no era mega yo con kiogre pues como siempre regresione primigeniamente porque se hace solo claro que sí david no tienes que hacerlo todo sólo con llevar objetos se puede en fin mega evoluciona mi mawai voy a dejarme de hacer el ospolla mega evolucionando a mawai y tiro bueno el karlahan me tiene sorpresa yo no sabía si voy a ir a mawai o a kiogre así que no protegía ninguno esto fue para mawai que yo había tirado un golpe bajo a su mutuo y mutuo tiró un damintal a mi kiogre lo cual está bastante bien me quitó bastante pupa y lo hizo bastante bien este movimiento mejor 89 ps y yo tiré pulso primigenio el cual no les mató a los dos pero creo que lo aguantaron por poquito ahí estamos viendo que lo aguantan los dos en vida roja más o menos la misma vida aquí un mutuo se tira un protección previniendo el el golpe bajo pero yo le metí el golpe bajo al kiogre por al cannes can perdón porque sabía que se iba a meter protección el mutuo así que bien bien ahí me salió bien la jugada y de esta forma luego el directo en el mito porque a lo mejor me podía cambiar aquí obra o algo así me saca talonflame y me retira minuto del combate para evitar el golpe bajo claramente claramente claro me cambia aquí obre cual pues regresiona primigenialmente también bueno es decir que antes me ha sacado al andoruz vale hablando no tío porque porque me inventó los pokémon tíos y me saca talonflame porque cojones y balandoruz tío pero pero que no soy polagor y que no soy un puto noob en fin vale olvidar ese comentario me protege a kiogre para que no me metiese el pájaro osado y lo cual hice bien bastante bien el protección me tiré el golpe bajo al al mutuo lo cual la cagué me vuelve a cambiar a kiogre vuelva a sacar a mutuo aquí la verdad que tenía el combate a ver no tenía jodido aún podía ganarlo la verdad pero estaba bastante jodido podía ganarlo pero estaba jodido las cosas como no quito a kiogre retiro a kiogre del combate y saco a groudon si no me equivoco exacto saco a groudon porque lo dice pues para evitar un salpicar barra pulso primigenio de su kiogre aquí como veis mi groudon regresiona y nada esto va muy lento tío todas las putas animaciones van demasiado lento no demasiado lentas perdón a ver tierra del ocaso y nada aquí esperando el talon flame mete pájaro osado por eso lo quite también al kiogre no quería que muriese no quería que muriese por ambas cosas por el pulso primigenio y por el pájaro osado y no sé no no sé y pegué cara antoña a mi youtube fui más rápido porque el cara antonio o sea no fui más rápido porque era dentro del turno en el que cambió a kiogre con lo cual yo le diré cara antonio a kiogre pero como cambió a mi youtube pues se la chupó el youtube aquí bueno me predijo bien el cambio ya que quito a kiogre para luego meter la lluvia y yo ahora aquí quito a groudon y meto a kiogre si no me equivoco meto kiogre y meto protección con magua el porque no quería que no quería que me pegase fuerte no quería que me quiese duro contra el muro en fin aquí mete el viento afín y lo hizo bastante bien aquí metiendo el viento afín la verdad y nada y luego con el otro pues metió salpicar ahí veis por eso cambiar al al kiogre por eso cambió al kiogre no quería morir en fin en fin en fin en fin aquí mete protección su kiogre no me lo esperaba para nada la verdad no me lo esperaba para nada y lo hizo bastante bastante bien bueno mi kiogre también se metió protección o si me lo esperaba es que no sé tío no va con el combate eso que lo he hecho hace un rato aquí me dio el pájaro sábado por eso me metí el protección y yo tiré golpe bajo se lo tiré a su kiogre para cosas no no me esperaba el protección suyo aquí cojo y saca a groudon ahora sí para evitar un salpicar un posible salpicar aunque me comiese un pájaro sábado pero lo iba a aguantar vale iba a aguantar bastante bien el pájaro sábado bueno bastante bien que dice bastante bien dice a 15 ps o así pero bueno se mete un doble protección para que yo no le metiese el puto golpe bajo el cabrón ahí tiene un doble por de no le no se ha metido el doble protector lo hizo bien porque no le pude meter el golpe bajo me aguanta el groudon a 28 ps como veía ahora yo le tiraron le tiré cara antoña predijo un doble protección lo siento chicos me equivocado aquí su kiogre lo aguantaba a ver lo aguantaría unos poquitos de ps y se mete protección lo cual yo creo que predije no meto yo también protección con mi groudon para evitar otro pájaro osado y tiro protección con maway para evitar un envite y no claramente chicos a ver la vida estaba claro no hay como me tiró el envite y no pero yo protege a mi maway aquí se volviendo a fin que era lo que yo estaba buscando el kiogremete protección pero falla no le salió la doble prote no le salió la verdad y aquí me tiran pájaro osado a mi groudon el cual cae y estaba aquí íbamos 2 a 2 creo que quedábamos no 3 a 2 perdón y ahora ni todavía talonflin con lo cual yo tenía el combate ya prácticamente ganado aquí tiro cara antoña hacia su talonflin el cual lo aguanta también en vida roja tío todos sus pokémon están aguantando mi golpe en vida roja ahora sí saco a talonflin ya que pues pájaro osado pues lo mataba aquí mete protección el protección su talonflin cayó y ya tenía yo el combate ganado porque un pájaro osado aniquilaba al al kiogre la verdad que estuvo bastante bien el combate me gustó bastante era el primer combate o sea la primera ronda aquí ya pues salió porque no tenía nada que hacer si estás viendo este vídeo un saludo vale si ha llegado hasta aquí un saludo la verdad buen combate o sea la primera ronda aquí ya pues salió porque no tenía nada que hacer el combate tío tenemos que repetir tenemos que repetir el combate y nada chicos a los demás espero que os haya gustado el vídeo like y suscribiros a la idea de la y se agradece chicos suscribiros si no estáis comentar el vídeo y nada más chicos un saludo y hasta la próxima adiós